Música Whatsapp y sus rumores, otro video ha sido difundido donde denuncian, compra de votos en San Martín Texmelucan, Puebla. En un video que se comparte en la red telefónica, una mujer grita enojada a un grupo de personas que se reúnen alrededor de una mesa en la que supuestamente les estarían comprando votos. Imagen especial La operación es completamente abierta, a plena luz del día y en una banqueta está instalada la mesa en la que según dice la persona que grabó el video les entregan a las personas una caja de cartón cuyo contenido es desconocido a lo largo del video. La señora lanza acusaciones e insulta a las personas en derredor de la mesa, entre sus gritos al quejarse de la situación del país y de su comunidad se escucha claramente. Ecatepec es uno de los municipios más horribles de México, lo que revela el lugar donde está la persona, es decir que no es San Martín Texmelucan, Puebla, como se intenta hacer creer. Imagen especial Si en realidad lo que grabó corresponde a un acto delictivo electoral podría ser más bien del año pasado cuando hubo elecciones en el Estado de México, donde se ubica ese municipio. Al querer asumir que ese video corresponde a un hecho actual y en un lugar que no corresponde a la realidad, es fácil afirmar que su contenido se convierte en falso. En esta nota, elecciones fake news noticias falsas video denuncia Puebla Estado de México.